Hola que tal, en el vídeo de hoy os voy a enseñar como me peino mis ondas, como me las hago más bien y como estoy acostumbrada en mis vídeos a hacer varias modalidades en general de todo lo que hago este no podía ser menos así que he hecho las dos cosas que hago habitualmente en mi vida este lado es como me peino las ondas, bien y este otro lado es lo que hago cuando hago un apaño cuando no tengo tiempo y las que lo tenemos fosco, sin medio onduladillo podemos hacer un apañito para estar listas en 30 segundos el como me hacía las ondas creo que ha sido la pregunta que me habéis hecho por todas las redes que si lo hacía con plancha, que si con tenacilla siempre me lo he hecho con plancha de hecho es que nunca he tenido tenacilla desde que existen las manchas rizadoras que valen tanto para rizar como alisar es facilísimo y lo que siempre tenemos que hacer, tanto usemos planchas, secador, tenacillas cualquier método en el que le vayamos a aplicar calor es protegerlo yo utilizo esta que me he enviado de Postquan Professional 15 en 1 que aparte de ser un protector térmico que protege el pelo del calor de la plancha hidrata, nutre, lo vais a notar súper manejable, súper suave, con brillo viene en formato de spray, lo podéis aplicar directamente sobre el pelo o en la palma de la mano y repartir Postquan es una marca de fabricación y cosmética profesional si os fijáis a partir de ahora seguro que la veis en infinidad de salones de estética y peluquerías tiene una relación calidad-precio buenísima y aunque tienen mucho prestigio en el sector profesional, también tienen tiendas para el público y venta online bajo el nombre de The Beauty Corner os dejo en la descripción del vídeo el enlace a su página pues esta marca tiene esta plancha, tanto rizadora como alisadora es el modelo Ciclone Air Curtage y yo que llevo 15 años haciéndome las ondas con la plancha os voy a enseñar lo que tiene de especial lo primero el precio, es una plancha con resultados profesionales por unos 59 euros en vez de ser como una plancha tradicional que se abre y se cierra completamente este botón es el que abre la plancha de dentro ¿veis? y soltando se cierra ¿y qué ventajas tiene este cierre? pues lo primero que no se queman nadie si la tienes abierta, encendida, alguien la toca el plástico de fuera no quema, por lo tanto no hay quemaduras como veis tiene distintas temperaturas 140, 160, 180, 200 y 220 yo la plancha que tenía anteriormente no tenía opción de temperatura con lo cual siempre lo hacía al máximo y como cada uno tenemos un pelo distinto y un tipo distinto muchas veces no es necesario utilizar la máxima temperatura con lo cual el pelo sufrirá menos yo particularmente tengo un pelo que es súper fácil de moldear de hecho yo pongo la temperatura a 160 pero lo bueno es que hay recorrido y a lo mejor tú necesitas a 180 o tú a 200 o tú a 220 ¿veis ese molinillo? eso es el ventilador suelta un chorro de aire frío con lo cual cuando nos pasamos la plancha el contraste del calor con el frío hace que dure muchísimo más sin tener que usar ningún fijador ni ningún producto extra y bueno por supuesto la placa es de cerámica con lo cual cierra la cutícula entonces aunque el pelo esté fosco según lo pasas vas a ir notando mucho más brillo y aunque al principio hablo con conocimiento de causa a mí me parecía que entraba poco pelo una vez que la usas entra el pelo óptimo o sea entra justo el pelo para que la onda salga bien a mí me ha pasado en mi anterior plancha que metía mucho pelo por eso de las prisas y rápido y con ese trozo de pelo no quedaba bien con lo cual tenía que esperar a que enfriara porque siempre que queramos modificar un rizo tenemos que esperar a que enfríe para volverla a pasar con lo cual al final se tarda el doble apretamos, sube la placa, soltamos, se cierra y eso hace que en cuanto que metemos el pelo soltamos y simplemente pasando no tenemos que estar apretando que es lo que pasa con las tradicionales para hacer el rizo así que recalcando que cada uno tenemos un tipo de pelo y que para conocerlo lo que tenemos que hacer es trabajar con él paso a enseñaros como me peino los tipos de onda que podemos hacer y lo que hago cuando no tengo tiempo de hacerme las ondas pero quiero parecer que estoy peinada la mitad de la cabeza me la voy a terminar de secar con el secador porque antes de pasar la plancha el pelo tiene que estar totalmente seco y en la otra mitad lo voy a dejar secar al aire y voy a hacer algo que hago mucho en mi día a día y es aprovechar un poco mi fosco, mi onda natural y hacerme las ondas con la plancha justo en la zona que se ve e intercalando algún mecho dicho de otra forma este lado me lo voy a peinar totalmente bien y este otro lado un poco para salir del paso empiezo a secar y como a mi me gustan las raíces aguacaditas lo que hago es secar a contrapelo en cualquier caso el pelo siempre tiene que estar peinado y desenredado plancha caliente y para que se vea bien voy a empezar por la parte de arriba abrimos la plancha metemos el pelo en la ranura y empezamos a girar vamos bajando, bajando, bajando y fijaros la onda como os decía al principio depende del pelo de cada uno así que lo mejor es ir probando si solo quisiéramos una onda suave en vez de hacer el rizo completo metemos la plancha y hacemos solo medio giro ¿veis? la onda es más suave vamos a usar ahora la función aire frío dando el ventilador porque esto lo que va a hacer es que se fije el rizo mucho más sin tener que usar ningún fijador introducimos el pelo y giramos yo normalmente el giro completo es lo que utilizo fijaros la diferencia rizo normal sin utilizar el aire onda sutil y rizo utilizando la función de aire frío y creo que es muy evidente como el pelo que nos ha pasado la plancha está sin brillo, está fosco y el brillo que se ve en las ondas que se han hecho así que hecha esta demostración voy a hacer lo que hago habitualmente cuando me quiero peinar bien y es siempre empezar desde abajo y ahora os voy a contar otra cosa yo normalmente me hago las ondas siempre para un mismo lado cuando luego nos peinemos y la onda se abra nos va a hacer el efecto de ir todo el pelo hacia el mismo lado que a mí particularmente me gusta pero otra cosa que se puede hacer y que de hecho cada vez que voy a la peluquería me hacen es hacer cada onda para un lado si esta primera la hemos hecho para atrás la siguiente hacerla para adelante cuando están juntas quizás ahora no se aprecie pero luego cuando esté todo el pelo hecho se va a ver mucho más movimiento si os gusta mucho el volumen en la raíz peináis el mechón y de primera subid un poquito para arriba apretáis el botón, soltáis la plancha otra vez hacia la raíz y otra vez hacia arriba de esa forma pulís la raíz a la vez que la estéis levantando y luego ya el giro una cosa que suelo hacer porque también me gusta muchísimo el efecto es cuando me las marco mucho y hago el rizo completo como ahora el primer día me queda muy marcado y a la mañana siguiente me queda una onda muy abierta y me encanta el efecto así tengo dos peinados en uno el de un día y el del siguiente y yo el flequillo lo que suelo hacer es así un poquito solo medio giro medio giro, medio giro así que queda huecadito con un poquito movimiento pero poco pues este lado como os decía es cuando quiero estar bien, bien, bien y hago con la parte de atrás yo lo voy haciendo sin mirarme empiezo a hacerlo en la coronilla y me los voy dejando aquí adelante voy cogiendo franjas de lado a lado y los voy dejando aquí y rizo esto hago aproximadamente de la mitad de la cabeza hacia la coronilla y el resto voy haciendo mechones hacia un lado y hacia otro así hasta que lleguemos abajo pues este es el lado y la parte trasera bien peinada veis que en mi pelo parece muy rizado pero luego yo lo abro incluso tranquilamente se puede peinar y el efecto que os decía de hacer todas las ondas hacia el mismo lado es este veis que van toda, se hace la onda hacia el mismo lado que a mí me gusta y veis que pasada aunque el pelo estaba fosco como en cada pasada de la plancha esto es por las placas de cerámica que van cerrando la cutícula veis como cada mechón va recuperando su brillo y a todo esto este lado sigue sin peinar y os voy a mostrar lo que hago en esos días que tenemos 5 minutos contados válido para las que tenemos el pelo fosco o sea esto que es así como un rizo medio rizado que ni chicha ni limonad pues lo que hago es un apañadito es hacer onda fundamentalmente donde se ve en el lado delantero en la parte de arriba y si luego veo que se ve alguna cosa así fea pues hago un par de puntitas y listo básicamente esto cojo un mechón de lado a lado para que cuando se haga la onda caiga sobre este lado y se reparta y se reparta metemos la plancha medio giro y para atrás y este lado ya estaría 1, 2, 3, 4 y luego veis alguna puntita pues así un mechoncito se puede hacer en un momentito o este o por aquí este lado no le meneo mucho porque al estar fosco si le meneo todavía se enfosca más y fijaros en este lado es que se ven perfectamente el contraste entre los rizos de plancha que están pulidos y brillantes y el resto del pelo ya hemos dicho que esto es un salir del paso arreglado pero informal peinado fácil peinado súper fácil y bueno lo de atrás ahora supongo que tendría que igualarme o bueno tampoco es que se note y hablando de igualar lo que da totalmente igual es la posición del brazo a mí me resulta muy práctico hacerlo desde arriba con el brazo arriba pero he visto mucha gente que lo hace al revés el brazo abajo medio giro y rizo pero en definitiva es lo mismo plancha vertical medio giro o giro entero y hasta el final pues hasta aquí el vídeo de cómo me peino me voy a quedar a igualarme un lado y otro os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace de Beauty Corner para que veáis además que tienen infinidad de productos con una relación calidad-precio buenísimos y como siempre en cuanto os peinéis os quiero ver etiquetadme en Instagram arroba mimo de mami suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho aquí un besito muy fuerte y hasta el siguiente adiós